Samuel 17 4. Pareció bueno el consejo a Absalón y a todos los ancianos de Israel. 5. Pero Absalón dijo, llamad también a Husay y el arquita y oígamosle también a él. 6. Llegó Husay donde Absalón y Absalón dijo, Agitófel nos ha dicho esto. ¿Debemos hacer lo que dice? Si no, habla tu 7. Husay dijo Absalón, por esta vez no es bueno el consejo de Agitófel. 8. Añadió Husay, tú ya sabes que tu padre y sus hombres son gente valerosa y están exasperados como una osa salvaje a la que han quitado sus osesnos. Tu padre es hombre de guerra y no permitirá que el pueblo descanse durante la noche. 9. Ahora estará escondido en alguna caverna o en algún lugar. Si caen al principio algunos de los nuestros se correrá el rumor y se dirá, ha habido un desastre en la tropa que sigue a Absalón. 10. Si sucederá que incluso los más valientes, cuyo corazón es como corazón de león, perderán el ánimo, porque todo Israel sabe que tu padre es esforzado y que son valerosos los que están con él. 11. Por eso te aconsejo que reúnas en torno a ti a todo Israel, desde Dan hasta Berseba, como la arena que hay en la orilla del mar, y tú marcharás en persona en medio de ellos. 12. Nos acercaremos a él en cualquier lugar en que se encuentre. Caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra y no dejaremos con vida ni a él ni a uno solo de los hombres que le acompañan. 13. Si se recoge a una ciudad, todo Israel llevará cuerdas y la arrastraremos hasta el torrente, de modo que no se pueda hallar en ella ni un pedrusco. 14. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husay y el arquita es mejor que el consejo de Agitofel es que Yahvé había decidido frustrar el consejo de Agitofel que era bueno para traer Yahvé la ruina sobre Absalón. 15. Después Husay dijo a los sacerdotes Sadok y Abiatar, esto ha aconsejado a Agitofel Absalón y a los ancianos de Israel. Y esto y esto he aconsejado yo. 16. Ahora manda rápidamente a avisar a David, no hagas noche en las llanuras del desierto. Pasa sin tardanza al otro lado, no vaya a ser devorado el rey y todo el pueblo que le acompaña. 17. Jonatán y Ajimayas estaban apostados en la fuente de Rogel. Uno criada vendría a avisarles y ellos irían a comunicárselo al rey David, porque no podían dejarse ver al entrar en la ciudad. 18. Pero los vio un muchacho y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron a toda prisa y entraron en casa de un hombre de Bajurín. Tenía este un pozo en el patio y los bajaron a él. 19. La mujer tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y puso encima grano trillado, de modo que no se notaba nada. 20. Llegó la gente de Absalón a la casa donde la mujer y dijeron, ¿Dónde están Ajimayas y Jonatán? La mujer respondió, han pasado más allá hacia el agua. Buscaron, pero no hallaron nada y se volvieron a Jerusalén. 21. Después que se fueron, subieron ellos del pozo y fueron a avisar al rey David diciéndole, levantaos y pasá a prisa el agua, porque este consejo les ha dado a Hitofel contra vosotros. 22. Se levantó David y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán. Al romper la luz de la mañana no quedaba nadie sin pasar el Jordán. 23. Cuando vio a Hitofel que no habían seguido con su consejo, aparejó el asno y levantándose fue a su casa en su ciudad. Ordenó su casa y luego se ahorcó y murió. Le sepultaron en la tumba de su padre. 24. Llegaba David a Mahanayin cuando atravesaba Absalón el Jordán con todos los hombres de Israel. 25. Absalón había puesto a Amasá al frente del ejército, en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Yitral Ismaelita que se había unido con Abigail, hija de Gesé, hermana de Sarvía, madre de Joab. 26. Israel y Absalón acamparon en tierra de Galad. 27. Cuando David llegó a Mahanayin, Sobí, hijo de Nahás, de Rabá de los Amonitas, y Makir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barsillay de Galá de Roguelín. 28. Llevaron lechos, esteras, copas y vasos de barro, así como trigo, cebada, harina, grano tostado, lentejas, habas, 29. Miel, cuajada, ovejas y quesos de vaca, y lo ofrecieron a David y a la gente que estaba con él, para que comiesen, pues se habían dicho. La gente habrá pasado hambre, fatigas y sed en el desierto.